Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es de ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien la comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es de ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Yo chico TeYNAMOS Lo que quiero No tengo trono ni reina Yo chico Estar